En una entrevista para TAC Sport, Ángel Di María ha respondido a las burlas de Neymar Jr. en las redes sociales. El brasileño hacía de menos el trofeo de la finalísima obtenida por la Argentina ante Italia y a pesar de sus provocaciones, Di María conoce perfectamente a su amigo y entre risas cortó lo picante de los mensajes. Sí, está bueno, pero creo que fue algo que subieron en Brasil más que nada y él comentó ahí, es normal, a él le gustan todas esas cosas. Picantear por redes. Sí, le gusta, pero nosotros nada, nosotros no reímos, tengo muy buena relación con él. Después la hablás, hablan por eso, porque la gente se queda con las redes sociales, pero después esa buena onda que tienen, capaz que la siguen, ¿o no? No, ahora no hablamos, pero seguramente en algún momento volveremos a hablar, bueno, Lea y Leo tienen que volver y seguramente algo se dirán, pero son cosas que a él le gustan, es un poco especial, bueno, Richardson también pasó, les gusta eso del show, pero bueno, nosotros estamos tranquilos, creo que para nosotros ganar con la selección mayor es más que importante, sea cual sea la copa, capaz que otros no lo viven de esa manera, creo que el argentino lo vive de esa manera, por eso lo festeja así. Y hablando de Neymar, el brasileño con los amistosos disputados por Asia, ha quedado a solo 3 goles de igualar el récord de Pelé, ahora mismo el 10 de Brasil suma 74 goles en 119 partidos, vamos a ver si Neymar logra igualar el récord de Pelé antes del Mundial de Qatar o si lo hace justo en la Copa del Mundo. Nos vamos hasta Madrid donde la Champions número 14 finalmente ha llegado a su destino final, Florentino Pérez vuelve a hacer historia con el Madrid colocando otra Champions en el museo del equipo, además de la Champions también se firmó la renovación de Luka Modric por un año más, el croata tiene nuevo contrato hasta junio del 2023, como sabemos el Madrid tiene la política de renovar año tras año a los jugadores mayores de 35 años y Luka Modric se ha ganado con crece su renovación. Hola madridistas, estoy muy feliz de seguir en Real Madrid, de seguir vistiendo esta camiseta, tengo la misma ilusión y ganas de seguir dándole todo y ganando las cosas, muchas gracias gracias por vuestro cariño y ¡Hala Madrid!